Bueno, nos encontrábamos con un grave problema. Los ralejos tenían unos 6.500 puntos aproximadamente en un estado lamentable, muchos de ellos obsoletos. Los criterios en este caso han sido coger todas las luminarias obsoletas, completamente obsoletas, que no cumplían criterios del astrofísico y cambiarlos por LED-PCE-Ámbar. Hemos sido pioneros en el desarrollo del PCE-Ámbar. El PCE-Ámbar ya existía, pero no la utilidad del PCE-Ámbar en luminarias de alumbrado público-vial. Todos los proyectos de alumbrado que se ejecutan en las islas de Tenerife y La Palma pasan por nuestra oficina, con el objetivo de que minimicen su impacto en las observaciones astronómicas. El observatorio nos exige a los municipios del Valle del Agro de Tabaco cumplir también con una ley específica del cielo en nuestra isla y que en este momento somos el municipio que más cumple en este sentido. El Valle del Cielo es una ley que se creó hace ya casi 25 años, que el objetivo principal es la de proteger los observatorios de la contaminación lumínica principalmente. Con el PCE-Ámbar ocurren dos cosas, que al usar luminarias de vidrio plano, evitamos toda la luz dentro de la zona a iluminar y por otro lado, no contaminamos el petróleo luminoso. La empresa adjudicataria ha sustituido algo más de 6.000 puntos en todo este municipio. Estamos hablando de que la primera renovación masiva que se ha hecho en PCE-Ámbar conocida es la que se ha hecho en el Ayuntamiento de Los Reales. Filipe hoy por hoy tenía, es puntera tecnológicamente en este tema y ofrecía un producto que otros fabricantes en este caso no tenían. En cuanto a rendimiento, en cuanto a garantías, en cuanto a eficiencia, en cuanto a todo. El 100% de las empresas que concurrían a este concurso público, trajeron de la mano al sistema que se había implantado, que es el de Filipe. Hoy podemos ver como el alumbrado público es mucho más constante, tiene menos fallos y la reposición es mucho más rápida. Estaríamos hablando que hemos pasado aproximadamente de unos 80 y pocos vatios a un consumo de en torno a los 30 vatios. Y aparte, su regulación. Poniendo oído en la calle y escuchando lo que los vecinos opinan, somos conscientes de que hay una mejoría sustancial.